¡Arranca! ¡Chamacos! Estamos vivos solo por hoy. Hoy todavía estamos en mayo, ¿no? Este... Es lunes, ¿no? Ya hay semifinales, ¿no? Estoy... Nada más informenme de las semifinales. No tienes por qué venir a... A quedar bien. A ver, ¿qué horas son las semifinales? Informenme. Informen. No, no, no vengan aquí a vomitar su... ¿Cómo van las semifinales? No, no. Infórmame. No te escondas. Monterrey, América. ¿Eh? Monterrey, América. Monterrey, América. ¿Cuándo se juega? Miércoles. Miércoles y sábado. ¿Y luego? Santos. Santos, Cruz Azul. Santos, Cruz Azul. Muchas gracias. ¿Ves cómo nos podemos informar? Y no nada más salir ahí con tus hot pants. ¡Águilas! Por favor. ¡Qué partidosa! Es lunes 13. Y entre más... ¡Los saludo, mis chamacos! Piensen que deben echarle una mirada, ¿sabes? A la galería del mañanero. ¡Órale! Espérame, espérame, espérame. Es que... Es que estornuda el doctor de la ronda y ya está. ¡Qué bueno que me atinó aquí al ojo porque si no hasta me embarazas! Vean ustedes nada más esta obra de arte. ¡Verdaderas mentiras! ¡Autos! Pues ahora ya salió a balcón que los gobiernos panuchos desembolsaron más de 178 millones de varos en los famosos testigos protegidos. Esa lanita era para mantener, mover, darles cantón, algún billete para cigarros y chelas, a los soplones en la docena trágica bis, o sea, de 2000 a 2012. Fox mantuvo a 235 testigos protegidos y Calderón apapachó a 347. Uno de los testigos protegidos más conocidos es el tal Jennifer, que empinó a los del Michoacanazo, a los generales, varios casos más que al final resultaron puro jarabe de perico. Ahora lo que queremos saber es si con todo ese dinero gastado, el Estado obtuvo la información suficiente para capturar a más malosos de los que nosotros seguimos manteniendo. ¡Órale! Tema churrigueresco. Bueno, lo que vemos y lo que oímos, ¿no? Tema churrigueresco. No hubo Goya. Sí hubo Goyo. Este gigante anda caliente. ¿Quieres ver? Y tú vas de hundas, ¿eh? Y si escupes, pierdes. Anda escupiendo fuego el Goyo. Y como no, si tiene una chava enfrente que dicen que está dormida. Don Goyo ya puso nerviosos a más de tres porque se le ocurrió despertar en estas fechas de mayo. El comité científico asesor del plan operativo Popocatépetl recomendó que el semáforo de alerta volcánica pasara de amarillo fase 2 a la fase 3. Con lo que la perrada circunvencida tendrá que estar muy a las vivas de lo que les diga la Autoridad de Protección Civil para que si el gigante del Oriente eleva su calentura, la población pueda movilizarse a los albergues más que rápido. Así que, chamacos y chamacas de los estados de Puebla, de Morelos, de México, pónganse las pilas. Más si son de los que viven en Chalicintla, en San Pedro de Chapa o Tetela. ¡Aguas que el coloso anda ganoso! ¡Órale! Mi ciudad es chinampa en un lago escondido Ese ensontle que busca en dónde ha ser vivido Regilete que engaña la vista al girar La piedad de Miguel Ángel De tequila y de su valentía Mira nada más Es nada más para que se den ustedes cuenta de hasta dónde puede llegar la expresión del arte. Piel de Durazno ¿Eh? Piel de Durazno Piel de Durazno ¡Qué cursi eres! 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 Mancera, de Chambea, del jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¡Órale!